También juega un rol importante dentro de esta estructura criminal. Se trataría de una organización criminal intercontinental, la que habría contactado a la joven de 23 años a través de la tía política para ser llevada hasta Malasia. Tía de la aprendida, que podríamos decir también es nexo con la organización criminal. Entonces, en esa oportunidad, en 2019, la tía es que hace el acuerdo para que esta persona, digamos, la que está ahora en Malasia, en calidad de aprendida, pueda servir como, podríamos decir, una mula de transporte de esta sustancia controlada. La tratante en las últimas horas fue aprendida y el Ministerio Público estaría tramitando su imputación formal para que un juez dicte su detención preventiva. En este momento ya se encuentra imputada la persona, su situación jurídica, ya la vamos a saber el día de mañana, cuando nos notifiquen ya para la audiencia de medidas, cautelares, la misma, el Ministerio Público, va a pedir el lapso de seis meses. El gobierno, a través del Consejo Nacional de Trata y Tráfico, buscaría la repatriación de la joven boliviana de Malasia y evitar que sea pasible a una condena de pena de muerte por haber transportado sustancias controladas de manera obligatoria. Vamos a avanzar con el proceso y esa prueba que consigamos en ese proceso nos va a servir para evitar una grave condena de una ciudadana boliviana que ha sido tratada y actualmente está detenida en Malasia.